La alarma sonaría y aparecerían muchos policías. Ya que somos viejos amigos, te voy a dar un bono que puedes decir. ¡Mira eso! Es una encima para los nobles. Es al estrés. ¿Cuánto será más sencillo desde ahora? ¿Siempre asustas a tus clientes así? ¿Es más grande que tú? ¿Tienes troncos por brazos? Relájate. Me agradó. Me agradó en serio. Sí. Espero que nosotros a él. Sí. Recuerda. Lo que quiero decir es que tendré que removerte los ojos. Sí, bueno, tranquilo. Lo que quiero hacer para comigo, ¿este? Hola, lo que te pasa para el tema.